Te puedo decir que tanto Belinda como muchos de esa generación, bienvenido todo 2000ero. Ari Boroboy buscó a Belinda luego de terminar con Christian Nodal. El polémico Ari Boroboy invitó a Belinda para participar en el 2000s Pop Tour. Hace unos días se anunció el lanzamiento del espectáculo 2000 Pop Tour, el nuevo concepto inspirado tras el éxito que ha tenido el 90s Pop Tour. Te puedo decir que tanto Belinda como muchos, muchos otros artistas tuvimos pláticas para el 2000s Pop Tour, sin embargo no con todos se logró empate principalmente de agendas. No obstante se le arruinaron los planes a Boroboy ya que la Beli rechazó la propuesta pues el elenco no estaba a su altura. Mira hay probabilidad siempre en estos conceptos de ver a cualquiera de los artistas de esa generación, bienvenido todo 2000ero. Y cómo no, si Beli es un ícono de los 2000. Ahondando a esto Martita Figueroa dejó saber su opinión sobre esta actitud por parte de la española. Ah, pues que no, que el elenco no está a su altura, que ella no se anda acodeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal, que no tenía por qué estar perdiendo el tiempo en esos conciertos. Imagínense, además exquisita. Pero Belinda no terminó con Nodal. Ari Boroboy y su empresa se supone que iban a presentar como mega estrella a Belinda. Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de la historia de Bobo Producciones, o sea de la compañía de Ari Boroboy, y que no aceptó, añadió Marta Figueroa. Pero ¿quiénes estarán en la gira? Hace unos días, por fin se reveló al elenco del show musical 2000s Pop Tour, y se trata de Bati Cantú, Pee Wee, Yajir, Fanny Lu, Kudai, Playa Limbo, Motel, Basilos y Nicky Clan. El proyecto Continuación Lógica de 90s Pop Tour causó revuelo y el tema se mantuvo por varias horas en las tendencias de las redes sociales, en donde surgió expectación y memes respecto al show. Como sabemos, Belinda se considera una gran artista y por eso suele darse hasta el lujo de rechazar proyectos en donde ella no se sienta cómoda. Yo, súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Algunos internautas la acusan de hacer el feo al grupo de artistas que formarán parte del 2000 Pop Tour. ¿Y tú piensas que Belinda es un ícono de los 2000 digna de presentarse en este show? Déjanos tu respuesta en los comentarios. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.